Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, Teresa Sonia López Cardiel, Luis Ernesto Misbalam, Francisco Gildardo Pérez Bap y Esquivel Cruz González. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo quintanarroense les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación y del Estado de Quintana Roo. Si así no lo hicieres, el pueblo os lo demande. Gracias.